Hicimos recién, se entregó el petitorio que habían hecho ustedes. ¿Quiénes salieron de la reunión? Por favor, estamos en vivo. Se entregó el petitorio al vicegobernador, se le explicó más o menos las implicancias, las consecuencias que tiene cada empresa, se habló un poco también, hay que decirlo también, esto es algo político, el vicegobernador nos termina de decir que nos van a apoyar en todo lo que digamos nosotros. Se le va a dar al gobernador el petitorio y vaya a salir a luchar. Entonces, si decidimos salir a la calle pacíficamente, tengo la palabra del vicegobernador de que nos van a salir a acompañar y van a salir a la calle. Tienen que salir a la calle con nosotros y lo dijeron, se comprometieron, van a luchar. Estaban los representantes del gremio también. Hay muchas cosas que se dijeron que a lo mejor no las cuentan o no las dicen, o hay gente que no se anima a decirla. Pero esto es algo político, realmente es político. Totalmente. Lo sufrimos los trabajadores, lo sufre la gente en la calle. Se habló también de que no solamente el problema de los trabajadores petroleros, porque esto influye a los comerciantes, influye a la lama de casa, a los chicos que estudian, a nuestros hijos. No es solamente, ah, son un grupo de trabajadores petroleros, listo. Acá nos influye a todos. Lo que pedimos, por favor, es que si se vuelve a organizar una marcha más, marcha pacífica, vengan todos, por favor. Vengan todos. Tenemos que hacernos sentir, tenemos que hacernos sentir, pero bien, pacíficamente. Yo lo que propuse, que es algo que habíamos hablado un poco con los compañeros de IPFSP, para que vean de que no son 150, lo pueden hacer las otras empresas también. ¿Eh? ¿Qué quieren que están esperando de que salgamos con nuestra familia a la calle? Para que vean que no son 1.700, que son 5.000 y pico. ¿Tienen que ver eso en la calle? Por eso les pedimos, por favor, de que se muevan. Que se muevan con el gremialismo, que se mueva el gobierno provincial, que hagan lo que tengan que hacer, pero eso se tiene que acomodar, se tiene que revertir. No queremos a nadie sin trabajo. A nadie sin trabajo. El compañero Pereira está arreglando las indemnizaciones. Están arreglando. Hay cosas que no se dicen, ¿sí? ¿Seguro, compañero? Bueno, eso lo están arreglando. Yo pertenecía a la empresa TREC. TREC viene echando gente a fines de octubre. Nos tuvieron casi 9 meses en la casa. El gremio intervino, lo dilataron, trataron de dilatar lo que más pudieron. Empezaron a ofrecer arreglo a los compañeros, a todos los compañeros. Lo de nosotros no fue despido, fue arreglo. ¿Para qué? Para que no figurara ni en el sindicato y no figurara ni en el gobierno de turno. Ahora, ¿qué pasa con el gobierno? Que vienen echando a cuenta gota de enero, de febrero, vienen echando a cuenta gota. Cuando vos haces un arreglo, nadie lo dice. Cuando vos haces un arreglo con la empresa, no figura en ningún lado. Y aparte, bueno, abriste, porque el sindicato no te puede ayudar supuestamente. Y es mentira, el sindicato nos tiene que ayudar. Esto lo van a dilatar. Por eso es la complicidad que tiene con los políticos el sindicato. A llevarte un arreglo. Por eso, no hay que ir a ningún arreglo. No necesitamos arreglo. Eso es la primera vez. Tenemos que estar juntos. La primera vez que pasó, no estuvimos juntos. El prex se quedó con gente. Tiene una persona que es de Bolivia, tiene uno que es de Buenos Aires, tiene otro que es de Río Negro.